Bien, acudimos nuevamente a los reclamos de los vecinos, de vecinos preocupados, precisamente que se contactan a nuestras redes y que son de San Miguel y que cuando pasan por la calle Muñoz, entre Pérez Inglés y calle Güemes, se encuentran con esto, un verdadero basural a cielo abierto. Estamos aquí, precisamente, en presencia de muchos desperdicios. Tenemos restos de basura domiciliaria, esparcida, restos, obviamente, también de botellas, envases plásticos, ropa. Estamos viendo también muchísimo plástico y, además, hay restos de poda. Esto también tiene que ver con un auto abandonado que está aquí desde hace muchísimo tiempo, como podemos ver, porque está muy sucio, le faltan las ruedas. Este auto abandonado, bueno, hace juego, lamentablemente, con este basural. Auto abandonado, basural a cielo abierto. Estamos en presencia, sin duda, de, bueno, un foco infeccioso en potencia, tal vez haya roedores. Los vecinos pasan, lo ven, se preocupan y están esperando que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y rápidamente limpien este basural. Vemos también que hay restos de cenizas, lo que indicaría que han quemado la basura. Y si observamos bien el poste, ese fuego ha tomado también parte de ese poste. Fíjense, también poniendo en riesgo la posibilidad de que se caiga este poste que está en la vereda. Ahora, reiteramos, la calle es la calle Muñoz, entre Pringles y Güemes. Auto abandonado y basural a cielo abierto. Desperdicios que están desparramados en una zona céntrica frente a viviendas, a domicilios de personas. Tengamos en cuenta que pasan los chicos, que pasan precisamente las personas por la vereda y tienen que, bueno, el olor es insoportable. Justamente, usted puede comunicarse con nosotros, si está viviendo situaciones similares, para visualizar esta problemática, en este caso, este basural a cielo abierto. En momentos donde tenemos que cuidarnos, donde tenemos que, evidentemente, tener todos los recaudos posibles para nuestra seguridad, la contaminación golpea las puertas de estos vecinos. Recuerde llamarnos al 11 777-7777, envíenos un mensaje para hacer su denuncia.